Muy buenos días a todos los amiguitos, bienvenidos papi, mami, abuelito, abuelita y toda la familia a tu programa preferido, Paraíso Infantil. Yo soy Chiliravitos y yo Yeye y estoy bien contenta de verlos a todos sentaditos ahí nuevamente compartiendo con nosotros un día más de este bello programa. Cuéntame Chiliravitos cómo pasaste esa semana como todos esos amiguitos que hicieron, estudiaron mucho, jugaron, descansaron, ay qué lindo, mira, dice que van a pasear ahorita, eso me gusta que pasen y disfruten en familia. Eso es bien importante, yo también la pasé muy bien, gracias a papito Dios, pero súper la vamos a pasar el día de hoy, porque ¿sabes dónde nos encontramos? Es un pueblo que también lo conoce como el paraíso del eterno verano. ¿Sí? Sí. Ay, yo sabía que le decían el pueblo de la amistad también, también. ¿Verdad? Ah, pero aprendí algo nuevo hoy entonces porque no sabía ese que tú me dijiste. Bueno, allá los amiguitos ya dicen, ese es mi pueblo, ya ellos conocen. Exacto, y todos conmigo decimos que estamos en el pueblo de Guánica, Puerto Rico, donde vamos a gozar, a disfrutar y a conocer muchos amiguitos nuevos. Como vamos a visitar unos niños, hasta los pajaritos son amistosos aquí. Sí. Vamos a conocer unos amiguitos de kinder y vamos a visitar la escuela Elsa E. Couto. Uy, qué nombre más extraño, ¿verdad? ¿Verdad? Bueno, pero allí vamos a estar visitando a estos amiguitos, ellos van a ser los invitados especiales del día de hoy. Mientras tanto, ustedes se preparan porque aquí siempre vamos a tener sus secciones favoritas, como Hablando con las manos, también la receta o la manualidad del día de hoy. Así que pendiente para que ustedes tomen ideas para su próxima fiestecita o los detalles que usted tenga que preparar para demostrar el cariño a otras personas. Eso es así. Así que nuevamente comenzamos y bienvenidos todos ustedes a tu programa preferido, el mío también, el de Yeye. Claro que sí, que se llama Paraíso Infantil. Y con la ayuda de Papi de Dios comenzamos. Así que, Yeye, vamos a disfrutar y vueltas y vueltas. Y ahora, vamos a disfrutar de Paraíso Infantil. Ama la vida porque es el único regalo que no recibes dos veces. Amiguitos, ¿con qué letra empieza la palabra árbol? ¡A! ¿Con cuál? ¡A! ¡Muy bien! La letra de hoy es la A. ¡A! ¡Apláudele, apláudele, apláudele! ¡Bien fuerte, bien fuerte! ¡Uá! ¡Ja, ja, ja! ¡Qué chévere esto, ¿verdad? Yeye, ¿qué pasó, Yeye? ¿Qué pasó? Espérate que todo mi mundo da vuelta. ¿Todo tu mundo? Ahora, derechita. Respira. Exhala. Muy bien. ¿Y sabes dónde llegamos? Sí, yo veo por aquí unos amiguitos bien lindos, bien lindos que estaban invitados hoy al programa, pero ellos están muy calladitos. ¿Verdad que sí? No se oye nada, así que a la una, dos y tres gritamos bien fuerte. ¡Una, dos y tres! ¡Una, dos y tres! Vamos a ver, vamos a ver cuál de los dos lados grita más fuerte, así que vamos por aquí. Yo no sé, pero de este lado hay gente que grita más fuerte todavía. Mira a ver, mira a ver. Déjame ver, déjame ver. ¡Hola! ¿Están contentos? ¡Sí! Se les nota porque gritaron, pero mira, bien, bien fuerte. Así que estamos aquí en el salón de Kinder con todos estos amiguitos que ustedes acaban de conocer. Me dicen allá en casita que, mira, mucha gente los conoce, mira, los están viendo. Vamos a saludar entonces allá y decimos ¡Hola! ¡Hola! A todos esos amiguitos que nos están viendo. Vamos a ver, por aquí, por este ladito ahora, todo el mundo, miren para allá, miren para allá y díganle ¡Buenos días! ¡Buenos días! Y bienvenidos a mi escuela, díganle. ¡Bienvenidos a mi escuela! Y la escuelita se llama... ¡Kinder! Estamos en Kinder de la escuela Elsa... ¡Couto! Elsa Couto, en el pueblo de... ¡Guarita! ¡Eso es! Y vamos a ver, ¿quién quiere jugar? ¡Guar! ¡Y quién quiere aprender! ¡Guar! ¿Quién se quiere divertir? ¡Guar! ¡Guar! ¡Y a quién le pica el ombligo! ¡Guar! 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 Mira, Chili, esas son las preguntas que tú no debes hacer. Ellos se bañaron y se lavaron muy bien por todos lados. ¿Verdad que sí? ¡Sí! Debemos estar bañaditos y limpios siempre. Hay un amiguito en casa que también le pica el ombligo. Mira, él dijo yo y está buscándose. Y nuestro amiguito Robert también. Mira, Chili y Rabito, me encanta cuando tú haces esas travesuras, pero no se deben hacer aquí en televisión. Vamos a hacer algo. ¿Qué tal si nos preparamos entonces para el juego de la mañana de hoy? Mientras tanto, todos ustedes miren para allá. Todos ustedes miren para allá. Y ustedes bien pendientes del televisor. Abran bien los ojos. ¿Por qué? ¿Qué vienen? ¿Estás segura? Mira, se quedó congelada. Pues así congelados nos vamos a quedar para ver la próxima sección aquí en Paraíso Infantil. ¿Qué tú crees, Chili y Rabito? Ok. No se vayan. Abrir los ojos. Bienvenidos una vez más, chicos y chicas, mamás y papás, a esta sección de Magia en Paraíso Infantil. Este que les saluda es su gran amigo, el mago Odín. Y para mí es un gran placer traerle algo bien especial hoy. Quiero hablarle un poco a los chicos de una magia. De una magia que todos podemos hacer precisamente ahora al momento. ¿Y saben cuál es? Es la magia de rescatar nuestro ambiente. ¿Y cómo la podemos hacer? Fácil. Comenzando con el reciclaje. Poder, ¿verdad? Separar lo que es vidrio, plástico, papel. Y así estamos ayudando a que nuestro ambiente se convierta en uno más sano, más hermoso para disfrutar de nosotros y de nuestras próximas ocasiones. Porque es muy triste cuando vamos a diferentes sitios y nos damos cuenta o vamos a ver algún pasaje bonito. Y muchas veces hay agua contaminada, agua que se ve tan fea como esta que tenemos hoy aquí, ¿verdad? Y no la podemos disfrutar nosotros, ni nuestros hermanitos, ni todas las personas que vienen. Ahora, todos podemos hacer algo y podemos arreglarlo. Todos tenemos esa gran magia, la mezcla del reciclaje. Si cada uno de nosotros aprovechamos y comenzamos separando los diferentes desperdicios, podemos hacer que esas cosas que se ven un poco feas, comienzan y por arte de magia, se conviertan en algo completamente hermoso. Así que ya saben, chicos y chicas, todos podemos hacer esta gran magia. Espero que se la disfruten y la cultivemos entre todos. Sigan disfrutando. Nos vemos en una próxima. Gracias. Y eso significa que regresamos a mi escuelita. Y la escuelita del día de hoy es en el pueblo de Guánica, donde vamos a jugar. Así que chicos, ¡otro aplauso bien fuerte! ¡Gracias! Y maestra me dijo que va a jugar con nosotros Víctor. ¿Dónde está Víctor? ¡Aquí! ¿Dónde está Víctor? ¡Aquí! ¡Víctor! ¡Ven por acá Víctor! ¡Corre, corre! ¡Rápido, rápido, rápido! Vamos a entrevistar a Víctor. Hola, ven acá. Buenos días, ¿cómo estás? Bien. Mira para allá, para que saludes a los amiguitos. ¿Cómo estás? Bien. ¿Y ya tú estás listo para jugar, Víctor? ¿Sí? Bueno, pero antes que nada, mira, allá hay muchos amiguitos, así que con tu linda manito, hazla así y dile, ¡Hola! 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 Y él es Víctor! Así que todo el mundo, vamos a darle un aplauso bien fuerte a Víctor. ¡Guau, Víctor! Tremendo artista del día de hoy. Mira, ¿y sabes qué? ¿Quién va a jugar contigo, Víctor? Daniel. ¿Quién? Daniel. ¿Y dónde está Daniel? ¡Sí! Me dicen que por acá. ¡Daniel! ¡Ven por acá, Daniel! Aquí acaba de llegar Daniel. ¡Ven acá, más para acá! Chócala aquí, Daniel. ¿Cómo estás? Bien. ¡Ay, mira, Daniel, mira para allá y enseña esos ojos tan hermosos que tú tienes! Y saluda a los amiguitos de allá de Paraíso y Maní. ¡Dile, hola! ¡Hola! Y vamos a brindarle un aplauso bien fuerte a Daniel. ¡Guau! ¡Qué bien uno se siente con esos aplausos, ¿verdad? Pues mira, ¿sabes lo que van a hacer? Tú vas a estar trabajando en este lado, Víctor, y Daniel va a estar trabajando en este lado. Entonces, en la pizarra, la maestra nos puso aquí unos tape o una cinta adhesiva. Y ustedes van a ir colocando desde el cero hasta el diez en orden. Todos en orden, Víctor, mira, este es tu lado, y Daniel, este es tu lado. Vas a comenzar por aquí, en el orden en que van. Y luego vamos a repasarlo si lo han hecho correctamente. ¿Ok? ¿Entendieron el jueguito? ¡Sí! Bueno, pues buena suerte. Recuerden que ahí está fuera de número, en diferente orden. Ustedes lo van a colocar en el orden correspondiente. Buena suerte, y todos decimos, a la una. ¡A la una! ¡Y le gritamos, rápido! ¡Rápido! ¡Ánímelo, ánímelo! ¡Rápido, rápido! ¡Rápido, rápido! ¡Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver! ¡Con mucho ánimo, Víctor! ¡Con mucho ánimo, Daniel! ¡Síganlo, Víctor! ¡Rápido, rápido! ¡Rápido, rápido! ¡Rápido! Muy bien, así mismo. Síguelo, síguelo, búscalo, búscalo. ¿Dónde estará? ¡Sigan animándolo! ¡Más fuerte, más fuerte, más fuerte! ¡Ah! ¡Rápido, rápido! ¡Ánimo, rápido! ¡Rápido, rápido! ¡Rápido, rápido! ¡Eso es! ¡Rápido, rápido! ¡Mamito! 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 Y vamos a ver, vamos a ver como que se te quedó uno, Víctor. ¿Dónde iría ese? Sí. Espérate. Para que no lo saques todos, 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 vamos a pasar esto acá mejor. ¿Y cuál iría aquí? Cero. ¡Ah! Ahora él se dio cuenta. Muy bien. Pero vamos a repasarlo, ¿verdad? Ven acá, Víctor. Párate aquí, al ladito de tus números, de frente para allá para que te puedan ver. Daniel, vete allá al lado de tus números y vamos a verificar. ¿Qué número es este? Cero. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Para, para, para. ¿Qué número es este? Cinco. Cinco. ¿Qué pasó? Al jefe. ¿Estás seguro? Sí. ¿Y cómo iría? Aquí. ¿Cómo, mi amor? Aquí. Ah, es que el T-cer. Ok, ahora. Ponlo ahí encimita. Ahora está derecho. Es que si lo ponés del otro lado, se marea el número cinco. Ok, vamos. El cinco. Seis, siete, ocho, nueve, diez. ¿Y está correcto? Sí. ¿Están seguros? Sí. ¿Bien seguros? Sí. Pues un aplauso a Víctor. Muy bien, Víctor. Ok, vente por este lado porque ahora vamos a repasar el ladito de Daniel. Yo me voy por aquí con él. Daniel, ¿tú crees que lo hiciste bien? Sí. Sí. ¿Estás seguro? Sí. ¿Seguro, seguro, segurísimo? Pues vamos a contar ahora en inglés. ¿Me ayudan? Sí. Vamos a ver. Y decimos cero, one, two, three, four, five, six, seven, eight, nine, ten. Muy bien. Lo dijimos en inglés y en español los números. Y Daniel los hizo correctos. Ven acá, Daniel. Ven acá y ven acá, Víctor. Lo hicieron correcto los dos, ¿verdad? Lo hicieron correcto en inglés y en español. Así que ambos son campeones de este juego y le brindamos un aplauso bien fuerte, bien fuerte. Y ahora, mira, nos vamos del salón, pero vamos a seguir disfrutando de tu programa preferido, que se llama Paraíso. Impantil. Ay, yo no los escucho. Paraíso. Impantil. Eso es así. Digan adiós, digan adiós. Y no se retiren. ¿Qué está fuera de lugar? Ah, ah, no. No. Muy bien. El proyecto Comunidades Pesqueras en Acción, conocido como Copesca, es parte de los esfuerzos del Centro Caribeño para la reducción de desperdicios acuáticos de la Universidad de Puerto Rico. Su enfoque es reducir la cantidad de basura marina que arropa nuestra isla a través de componentes de acción, alcance y educación, integrando las ideas y el conocimiento de 13 villas pesqueras alrededor de Puerto Rico. Tú también puedes ayudarnos. Por favor, comunícate a los teléfonos que aparecen en pantalla o accesa nuestra página de internet a www.vidamarinapr.org. La alegría de los niños es mi razón para sonreír. Cuéntanos tu razón entrando a theworldsmiles.org y apoya nuestra misión de regalar sonrisas a niños con diabetes juvenil alrededor del mundo durante estas fiestas. ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Muévete! No estés de flojo. Mejor salte a jugar. Ya no seas tan fodongo. ¡Levántate ya! Sal a despejarte. Sacuda el esqueleto y mueve tu trasero todito completo. ¡Levántate, diviértete! ¡La vas a disfrutar! ¡Flojito y cooperando! ¡Vamos a jugar! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡A jugar! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Levántate, diviértete y vamos a jugar! ¡Levántate y juega una hora al día! ¡Auch! ¡Ay, perdón! Para buenas ideas de juegos, entra en línea. ¡No esperes más! ¡Yo me vacuno para estar sano! ¡Lola se vacuna para estar fuerte! ¡Yo me vacuno porque me encantan las vacunas! La semana de vacunación en las Américas es la mejor oportunidad para asegurar que toda la familia disfrute de la protección que las vacunas ofrecen. Vaya al centro de salud más cercano y vacúnese, porque la vacunación es un asunto de familia. ¡Quírelos! ¡Cuídalos! ¡Vacunalos! ¡Uh-huh! Vacunación. Un gesto de amor. Amiguitos, ¿saben cuál es el segundo planeta de nuestro Sistema Solar? ¡Venus! ¡Sí! ¡Venus! Este planeta es conocido por brillar intensamente al amanecer y al atardecer. Venus está más cerca del Sol que la Tierra y por eso la luz del Sol puede iluminarlo desde diferentes ángulos. Venus es visible perfectamente a simple vista. Y gracias por estar ahí sentaditos viendo Paraíso Infantil. ¿Ustedes conocen estos amiguitos? Sí, están aquí hoy compartiendo en Paraíso Infantil todos estos amiguitos. Y en especial pues tengo dos amiguitos que van a estar jugando en este momento. Y ella se va a presentar porque ya a mí me dijeron el nombre, pero quizás ustedes no se lo saben. Otros la conocen y no se acuerdan de su nombre. Vamos a ver, mi amiguita, ¿cuál es tu nombre? Dellaneira. ¡Dellaneira! Un nombre bello y hermoso, Dellaneira. Vamos a mirar entonces a todos esos amiguitos que te conocen en casa. ¿Tú los estás viendo allá? Míralo. Le decimos hola. Dile hola. Hola. Es que Dellaneira tiene el volumen bajito, ¿verdad, Dellaneira? ¿Te lo subimos? Así. ¿Ya? Dile hola. Hola. Ay, mira, subió un poquito ese volumen. Muy bien, Dellaneira, pues bienvenida a Paraíso Infantil. También tenemos un compañero de juego. ¿Tú lo conoces? ¿Sí? Allá mis amiguitos también dicen yo lo conozco. ¿Cómo tú te llamas? Sebastián. Sebastián. Ay, qué nombre, Lino. Mira, Sebastián. Vamos a mirar para allá también y decimos hola. Hola. Muy bien, este es mi amigo Sebastián. Pues mira, estamos aquí para jugar y ustedes están listos ya. Les voy a explicar. Tengo por aquí una canasta, un cestito que maestra me dio, con diferentes cuadritos. Ustedes todavía no lo están viendo. Mira, ya mismo yo se los voy a enseñar. Ok, ahora sí, retiramos entonces esto, lo guardamos aquí debajo de la sillita un ratito. Tenemos unos cubitos, cuadraditos, como ustedes quieran llamarle, de diferentes colores. Ok. Pero, ¿qué pasa? Vamos a ver, ¿qué color a ti te gusta mucho? ¿El verde o el rojo? Verde. ¿Verde te gusta mucho? Pues a ti te van a tocar los rojos. Ok. Muy bien, mira lo que vamos a hacer. Sebastián le van a tocar los cuadritos verdes y mi amiguita, solo los rojos. Y tenemos que conectarlos para hacer una torre bien alta. ¿Ustedes podrán hacerlo? ¿Sí? Vamos a ver, Sebastián me dice que si aceptan el reto. ¿Sí? Muy bien. Bueno, pues entonces allá en casita le vamos a dar mucho ánimo, igual que los amiguitos que están aquí sentados. ¿Estamos listos? Sí. Para decirles rápido. Sí. Bueno, pues nos vamos entonces a las tres, a las dos, uno, cero, comenzamos. Vamos entonces a clasificar colores y tratamos de conectar nuestros cubitos haciendo una torre. Ellos saben cómo hacerlo. Están un poquito fuertes para conectarlos, pero eso les ayuda a nuestros amiguitos. Así que nosotros no jugamos solo por jugar, es que eso desarrolla muchas, pero que muchas cositas en nuestros niños. Así que es fuerte, ¿verdad, Sebastián? Seguimos entonces y no escucho el rápido. Vamos a ver, rápido, 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 rápido. Y de este lado. Rápido. Ahí en casita, vamos. Rápido. Nuestros amiguitos siguen conectando. Rápido. Siguen conectando. Rápido. Rápido. Ya va subiendo nuestra filita de muchos cuadritos. Rápido. 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 ¿Dónde estará? ¿Dónde estará? Ay, mi amiguito lo tiene por acá. Ok. Bueno. Vamos a ver que se nos está acabando el tiempo porque aquí en televisión el tiempo es corto. Pero, vamos a ver. Todavía te faltan otros. Sácame entonces los colores que tú tienes asignados. Búscalos por ahí. Búscalos. Pon los de este ladito los tuyos, Sebastián. De este ladito. Búscalos que son tuyos. Ajá, sácalos. Ok. Ok. Bueno, me dicen allá en producción que ya el tiempo se nos está acabando. Pero, mira, les vamos a enseñar a nuestros amiguitos allá en casita que la idea era que ellos sacaran los colores verdes y los colores rojos. Déjame ver si ellos sacaron los colores bien. Aquí tenemos unos cubitos color anaranjado mientras ellos siguen trabajando. Y aquí tengo unos cubitos color azul que fueron los que sobraron. Ellos hicieron bien el trabajo. Sí. Bueno, pues nosotros vamos a seguir trabajando aquí. Nuestros amiguitos siguen conectando piezas. Y yo creo que ya Sebastián casi casi terminó. Enséñalo para allá, Sebastián. Muy bien. Él conectó todas las piezas color verde. Te felicito, Sebastián. Un poco difícil, ¿verdad? Sí. Sí, bien difícil. Pero lo logramos y mi amiguita por aquí solamente le quedan dos cubitos. Mientras tanto, nosotros felicitamos a estos amiguitos porque lo han hecho súper bien. Saben clasificar colores y ustedes no se muevan porque Paraíso Infantil continúa. Yo voy a seguir jugando aquí conectando cubitos. Nos vemos ahorita. Este me gusta el salón de baile y también me gusta el de la biblioteca. Y también me gusta el salón de tecnología. Este... Escribir. Eh... La biblioteca. Porque me gusta leer. Que las maestras... Este... Este nos enseñan mucho. Y nos dan muchas asignaciones para leer y todo para aprender. Este... Me gusta... Este... Este... Estoy con mis amigos y... La obra de jequeo. Matemática. Matemática. Este... Leer. Leer. Sinjar con mis amigos y la obra de jequeo. Que aprendo. ¿Cómo aprender? Msn... Amigos. Me gusta más que la educación física. Porque no regañan los maestros. Este... Español y matemática. Matemática. Lo sé. Lo de español. Matemática. Porque yo sí muero en la matemática. Ah, pues matemática. Matemática es muchos números, así que yo hago así, a las millas, te miro el examen, te miro el papel. Español. Está mucho a leer. Este... los... los juegos que hay en la escuela, los juguetes. Música 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 Ay, ya estamos en mi escuelita. Ay, yo no me había dado cuenta y yo estoy aquí, mira, tirando unas bolsitas en el piso de arenitas que muchos las conocemos por los bean bags. O bolsitas de... de habichuelitas, de arenitas, etc. Y están en muchos colores, ¿verdad que sí? Están en colores. En verde. ¿Qué pasó? Pero no te preocupes porque las letras no las vamos a usar ahora. Lo que vamos a usar son los colores en este juego. Y ya mismito voy a explicarles. ¿Me puedes colocar por allí, mi amor? Muchas gracias. Pero antes vamos a conocer a los amiguitos que van a participar. Así que, ven conmigo, ven conmigo por aquí. Y ven conmigo por aquí. Y, y, aquí. Ven acá. Así mismo, como un soldadito derechito. ¿Cuál es tu nombre? Yomar. Yomar. ¿Y cuántos años tienes? Cinco. ¿Y tu nariz dónde está? ¿Y los dientes? Ah, te faltó uno. ¿Dónde está ese diente que te faltó? ¿En el cepillo? No. ¿En un muro de pollo? No. Eh... El dentista. ¿En dónde? El dentista. ¿Se lo regalaste al dentista el diente? Que se me lo sacara. Ah, te lo sacó el dentista. Ahora sí. En esta edad, casi todos los amiguitos están dejando los dientes o en el dentista o debajo de la almohada. Debajo de la almohada. Sí. ¿Y te trajeron un chavo? No. Un reloj. ¿Un qué? Un reloj porque estaba pelado. Un reloj. Y porque el jatón estaba pelado. Imagínate si el jatón tiene muchos chavos. ¡Guau! Pues vamos a darle un aplauso a Yomar, ¿verdad? ¿Tú te llamas? A Yomar que está aquí con nosotros. Muy bien. Saluda. Saluda a los amiguitos y dile gracias. Gracias. Claro. Hay que agradecer esos aplausos, ¿verdad que sí? Ah. Y que le dé las gracias a Jatón, dice nuestro amiguito joven. Por ejemplo. Vamos ahora a conocer este amiguito que tengo aquí. ¿Tu nombre? Emanuel Valls Martínez. Espérate, espérate. Más suave, pero más fuerte, más duro. Vamos a ver. Emanuel Valls Martínez. Emanuel Valls Martínez. Perdón. ¿Otra vez? Emanuel Valls Martínez. Emanuel Valls Martínez. ¡Guau! Todo eso, Manuel. Deja ver tus dientes. ¿Todavía no has ido al dentista? No. No se te ha caído ningún dientito. Así que pidele al jatoncito un gelos también, ¿sabes? No. ¿Y qué tú le vas a pedir? Nada. ¿Nada? ¿Chavito? No. ¡Ay! Él es económico. ¡Uy! Lo dice él. Bueno, vamos a darle un aplauso a nuestro amiguito Emanuel. Mira. Y ustedes ven que yo puse en el piso unas bolsitas de colores, ¿verdad? Pues vamos a jugar con los colores, no con las letras. Yo me voy a parar por aquí. Tú estás en ese lado y tú estás en este lado. Y yo te voy a pedir un color. Y tú vas a buscar la bolsita que tiene ese color y me lo traes. El primero que venga con el color que yo pedí, pues punto para ese amiguito. ¿Estás listo? Bueno. El primer color que yo voy a pedir es el color... Amarillo. Vamos a ver quién me trae amarillo. Ok. Punto para Emanuel. Vamos a colocarlo aquí. Muy bien. Ahora, aquí. Aquí al ladito mío. Aquí. Ahora vas a buscarlo. Ok. Como ustedes ven allí en casita, es amarillo, ¿verdad? Y el amarillo en inglés, ¿cómo se dice? Amarillo. Muy bien. Ok. Ahora voy a pedir el color azul. Vamos a ver el azul. ¡Pum! Enséñalo. Enséñalo acá. Enséñalo. Ese es el color azul. Ese es el color azul. Sí. ¿Y quién llegó primero? Emanuel. ¿Quién? Emanuel. 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 Bueno, pues punto para Emanuel, pero tú vas muy bien. Ponemos la bolsita ahí. El próximo color es... ¡Verde! ¡Vamos a ver el verde! ¡Verde! ¡Verde! ¿Cuál es el verde? ¡Ah! Enséñalo. Enséñalo acá. Vamos a enseñarlo primero. Enséñalo para acá. Enséñalo acá. ¡Arriba! ¡Arriba! ¡Todavía! ¡Arriba! Ven aquí. Enséñalo. ¡Ese es el verde! ¡Ese es el verde! ¡Ese es el verde! ¡Sí! ¿Y en inglés? ¡Green! ¿Cómo? ¡Green! ¡Green! Muy bien. Lo colocamos allí. El próximo color... Las manitos arriba... Y el color que le voy a pedir es el rojo. ¡Rojo! ¡Rojo! ¡El rojo! ¡El rojo! ¡El rojo! ¡Ah! Enséñalo, enséñalo. Hay que enseñarlo primero para allá. Ven aquí. Ven aquí. ¿Qué color es este? ¡Oh! ¡Manjado! ¿Qué? ¿Qué fue? ¡Manjado! ¡Ay! Tenemos un coach aquí. ¿Cómo tú te llamas? Ven acá. ¿Cómo? ¡Joshua! ¡Joshua le dice! ¡Ese no! ¡Ese es el naranjado! ¡Muy bien! ¡Y ahora Joshua! ¿El trajo el color rojo? ¿Estás seguro? Enséñalo allá. ¡Muy bien! Así que tenemos punto para él. ¡Ja! ¡Muy bien! ¡El próximo color que te voy a pedir es el... ¡El! 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 ¡Violeta! ¡Me lo gritaron para allá! ¡Ah! Vamos a ver. Enséñalo para allá. ¡Ese es violeta! ¡Sí! ¡Sí! Y en inglés se dice... ¡Purple! ¿Cómo? ¡Purple! 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 ¡Muy bien! ¡Very good! Ok. Lo colocamos al ladito. Y el último color que nos queda... ¡Marrón! 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 No, pero yo no he pedido color todavía. El próximo color que le voy a pedir es... ¡Marrón! ¡Marrón! ¿Dónde está el marrón? ¿Dónde está el marrón? ¡Marrón! ¡Marrón! ¡No está! Así que ponemos las bolsitas allá. El anaranjado ponlo allá. Este ponlo allá. Porque yo pedí marrón y no era el marrón, ¿verdad? ¡No! ¡Ahora sí va el anaranjado! ¡Rápido el anaranjado! ¡Eh! Y lo enseñamos al frente. Vamos a ver, vamos a ver. ¿Ese es el color anaranjado? ¡Sí! ¿Están seguros? ¡Sí! ¿Bien seguros? ¡Sí! Y en inglés, ¿cómo se dice anaranjado? ¡Sí! ¿Cómo? ¡Orange! ¡Orange! ¡Ahora sí! A través de los jueguitos repasamos los colores tanto en inglés como en español. Espero que allá en casa también todos ustedes, amiguitos de Paraíso Infantil, hayan repasado con nosotros. Así que le brindamos el aplauso bien fuerte, bien fuerte. ¡Adiós! 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 Por este jueguito. Y ahora todos miren para allá y digan... ¡No se retiren! ¡No se retiren! ¡Vamos a disfrutar! ¡Vamos a disfrutar! ¡De Paraíso! ¡De Paraíso! ¡Otra vez! ¡De Paraíso! ¡De Paraíso! ¡De Paraíso! ¡Digan adiós! ¡Digan adiós todos! ¡Adiós! ¡Eso! ¡Ja, ja, 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 ja! ¿Identifica al animal qué hace? No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. Está por llover y necesitamos un sombrero. ¿Y para qué necesitamos un sombrero? Para no mojarlo. ¡Exacto! Al hablar con su hijo, usted construye su vocabulario. El aprendizaje comienza mucho antes que la escuela. Para más consejos útiles, visite bornlearning.org. Después de la escuela, hay un lugar en donde nuestros jóvenes encuentran las oportunidades y el apoyo para desarrollarse y alejarse de problemas. Conócenos y ayudanos. Boys and Girls Clubs de Puerto Rico. El lugar positivo para la juventud. Al ocurrir un choque de autos, tres de cada cuatro niños no van tan seguros como deberían de ir, porque sus asientos no son colocados correctamente. Con el sistema Latch, es más sencillo hacerlo bien, manteniendo a sus hijos protegidos. Colocando, ajustando, abrochando. Aprende más en safercar.go. Y seguimos disfrutando de Paraíso Infantil aquí en el pueblo de Juánica. En el día de hoy que estamos, mira, visitando a todos estos amiguitos que están con nosotros jugando. Mira, tengo unos bloquecitos en el piso y tengo dos amiguitas al lado mío. ¿Me van a decir sus nombres en este momento? ¿Tu nombre es? Maríangeli. Maríangeli. Maríangeli, ella tan dulce y tan linda. Vamos a saludar a todos los amiguitos allá en casita. Decimos hola. Hola. Ella es Maríangeli. Le brindamos un fuerte aplauso a Maríangeli. Porque se ha presentado muy bien. Muy bien. Bueno, también tenemos una amiguita que nos acompaña. Mira, que trajo los lazos como chiri-rabitos. Vamos a dar una vueltecita para que te vean allá en casita. Mira, para allá. Mira qué bella también. ¿Su nombre es? Yanely. 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 Vamos a brindarle también un fuerte aplauso a Yanely. Porque ella se ha presentado muy, muy bien. Bueno, estas amiguitas van a construir, mira, una columna. Porque la casa se nos derrumbó completa. Están todos los bloques en el piso. ¿Ok? Pero mira cómo lo vamos a hacer. Tenemos que hacerlo en forma de un patrón. ¿Ok? ¿Qué es esto? Pues mira, vamos a comenzar con el bloque amarillo. Luego verde. Luego amarillo. Luego verde. Luego amarillo. Luego verde. Vamos a ver si ya lo pueden hacer. Así que tienen que seguir el patrón correcto. ¿Están listas? ¿Sí? Pues vamos entonces a comenzar con el bloque amarillo. A la una, a las dos y a las tres. Vamos entonces. Rápido, 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 rápido. ¿Me ayuda? Por este lado. Rápido, 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 rápido. Y mis amiguitas van trabajando muy bien y siguen muy bien los patrones. Y esto ayuda a la discriminación visual, porque mis amiguitos necesitan identificar colores, letras, para poder trabajar muy bien. ¡Ay! Comenzamos muy bien las columnas para yo montar mi casa. ¡Ah! Qué linda se ven así, ¿verdad que sí? Pues vamos a ver la de nuestra amiguita, Mariangeli, y mi amiguita, Janely. Párate aquí detrás. Así, te ves por encima de ella, ¿verdad? Muy bien. Y nuestra amiguita, y nuestra amiguita está entonces ahí. Vamos a ver cuántos amarillos teníamos en nuestra columna y vamos a empezar a contar. Yo voy a bajarme aquí porque es que ella está más chiquitita. Ok, vamos a ver amiguita, párate de este ladito. Y me dices entonces cuántos amarillos hay. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Cinco amarillos. ¿Y tú cuántos verdes tienes? Vamos a contar. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Cinco, ¿verdad que sí? Bueno, si sumamos, tenemos entonces cinco verdes y cinco amarillos para un total de diez bloques que mi amiguita pudo colocar muy bien. Así que chócala ahí. Eso es, muy bien. Y mi amiguita también, chócala ahí, porque usted ha hecho tremendo trabajo. Así que yo voy a empezar a hacer mi casita. Mientras tanto, ustedes no se muevan de paraíso infantil porque aquí vamos a seguir jugando. Así que vamos a sacarnos una foto para la historia, para que todo el mundo allá en casita nos vea. Así que siempre que nos vamos a sacar una foto, ¿qué decimos? ¡Chis! Este me gusta el salón de baile y también me gusta el de la biblioteca y también me gusta el salón de tecnología. Este, escribir, la biblioteca, porque me gusta leer. Que las maestras, este, nos enseñan mucho y nos dan muchas asignaciones para leer y todo para aprender. Este, me gusta, este, estoy con mis amigos y la obra de jequeo, matemática. ¿Por qué? Este, leer. Leer. Jugar con mis amigos y la obra de jequeo. ¿Qué aprendo? Mmm, mis amigos. Me gusta más que educación física porque no reganan los maestros. Este, español y matemática. No sé. Lo de español. De matemática, porque yo sí juro en la matemática. Ah, pues matemática. Matemática es mucho el número, así que yo hago así, calasmillas, te miro el examen, te miro el papel. Español. Está mucho leer. Este, los, los juegos que hay en la escuela, los juguetes. Estos, los, los, los conjugales. Las imágenes. Estos, los juegos que hay color, los juguetes. Estos, los juegos que hay en la escuela, los juguetes. Si no, no nos anhelo un Khalil. Estos, los juegos que hay en la escuela, los juguetes. Estos, los juegos que hay en la escuela. el sol, ella es mi patria, sincera y le doy mi corazón, ella es mi patria, sincera y le doy mi corazón, Puerto Rico. Eso era así, un fuerte aplauso para mis amiguitos. Puerto Rico, eso es. Oye, qué lindo les quedó, qué linda les quedó la canción. Y aquí tenemos a alguien bien especial que comparte con todos ustedes todos los días y su nombre es... Mrs. Cote. Mira, vamos a darle un fuerte aplauso también a maestra, que le enseña muchas cosas bien bonitas. Maestra, un cortitito mensaje para todos esos amiguitos que nos están viendo allá. Sí. Algo bien importante que yo siempre le digo a ellos, ¿verdad? Que hay que estudiar, ¿verdad? Porque siempre, pues, es importante ser alguien en el mañana, no importa lo difícil que estemos viviendo en esta situación ahora mismo. Exactamente, así que muchas gracias, maestra. Chilirrabitos, ¿qué tú crees? Si aquí seguimos compartiendo, mientras tanto invitamos a todos los amiguitos que no se muevan, porque nosotros nos vamos de la escuelita ya mismito. Pero ustedes no se pueden mover de ahí porque tenemos otras secciones bien bonitas para todos ustedes. ¿Aquí en Paraíso? ¡Lispa! Así que le decimos hasta la próxima. ¡Hasta la próxima! Se debe depositar todo tipo de papel y cartón En el contenedor amarillo se debe depositar todo tipo de envase y productos fabricados en plástico Las latas de refresco también tienen que depositarse en estos contenedores Y en el contenedor verde se deposita envases de vidrio como las botellas Así que ya saben amiguitos a reciclar y cuidar el medio ambiente ¡Hasta la próxima! Mira, me encanta el pueblo de Guánica Cada vez que vengo la experiencia es tan bonita Así que le invitamos a todos los amiguitos a visitar el pueblo de Guánica Mira, hasta el cartero me encontré en el camino Sí, lo vi que estaba hablando contigo Me entregó una cartita de un amiguito, pero más adelante vamos a estar hablando de la cartita Si usted quiere participar como este amiguito de Paraíso Infantil desde su casita Puede hacerlo también al programa Paraíso Infantil Vox 415 Aguadilla, Puerto Rico 00605 Y así ustedes, mira, envían su cartita y la van a ver aquí en televisión Porque nosotras vamos a estar leyendo estas líneas tan bonitas que ellos nos envían Ay, sí, claro que sí Yo también tengo unos amiguitos que me han escrito Y vamos a saludar en la sección de Feliz Cumpleaños Pero también ellos han escrito por internet, ¿verdad? Y pueden escribir a paraísoinfantil arroba boletv.net Ahora sí, cuéntame, ¿quiénes son esos amiguitos que te han escrito? Bueno, vamos a comenzar por aquí una amiguita que yo quiero un montón Ella se llama Cheryl Suárez Ella es una luchadora humilde, cariñosa, amable y la querendona de sus padres y sus hermanos Dicen que la aman un mundo y se llama Ira mi Lucy y sus hermanos Michael y Brian También Talia y toda la familia y los payateros le desean muchas felicidades A Lunarcitos y ella es del pueblo de Mayagüez Yo también te envío un beso grande y un abrazo a Lunarcitos Sigue adelante, te queremos mucho y que Dios te bendiga Así mismito, un besote bien grande y muchas bendiciones para ti También cumplió año durante esta semana Marielis Vélez Acevedo Cumplió seis añitos y su hermanita se llama Kenji Alanelis Y su abuelita Esther dice que la ama un montón, muchas veces, muchas veces, muchas veces Y ellos son del pueblo de Maricao Así que felicidades para ti Marielis Vélez También vamos a saludar unas amiguitas y ella se llama Silvia Román Quiles Que cumple ya mismito y María Román Quiles que son, mira, súper fanáticas de Paraíso Infantil Qué linda Sí También Yanira Torres Crespo cumplió año recientemente y el saludo va de parte de su familia Sus hijos y su esposo y ellos son del pueblo de Cabo Rojo Es una linda familia que también se reúnen todos juntitos, junto a sus tres hijos Porque tiene una bebé reciente también y ya está viendo Paraíso Infantil Qué bien Bueno, pues estábamos hablando de las cartitas que recibimos Y en el día de hoy recibimos una carta desde el pueblo de San Germán Y este amiguito se llama Darwin Yariel Santos Álvarez Tiene nombre de artista, viste Y este artista, invitado en el día de hoy en Paraíso Infantil Nos ha enviado una cartita que dice Estimadas payasitas, soy fiel fanático de su programa Paraíso Infantil Y este mes de marzo estaré cumpliendo mis ocho años de edad Y me gustaría que me saludaran por el programa preferido de todos los niños Paraíso Infantil Cariñosamente, Darwin Yariel Santos Álvarez Y nuestro amiguito ha firmado la carta bien bonita Porque en la escuela nosotros aprendemos las partes de las cartas Y de cómo redactar una cartita Te felicito amiguito, yo sé que fue con ayuda de mami y tus maestras Pero lo has hecho súper bien Así que muchas felicidades por tu cumpleaños Mi amiguito está cumpliendo ocho años ¡Wow! También tengo una amiguita que vamos a saludar Y ella se llama Valery Rivera Ella tiene siete añitos Y también vamos a felicitar y a saludar a Katy y a Darry Ellos son de Río Cristal en mi bello pueblo Machacuez Así que muchas bendiciones para ti Valery Y a toda tu familia ¡Ay! Mira, yo estoy tan contenta Cada vez que recibo cartitas, esos saluditos tan lindos Y si ustedes tienen algún saludito que enviar Lo pueden hacer a la dirección que ya le dijimos Paraíso Infantil, Vox 415 Aguadilla, Puerto Rico 00605 O al teléfono de nosotras ¿Qué tú crees? Pues claro, mira A esta servidora Chili Rabitos Te puedes comunicar al 787-594-4943 ¿Lo copiaste? 787-594-4943 Y estos amiguitos envían unos mensajes positivos a diario Son muy bonitos Así que muchas gracias a esas personas que miran, nos levantan con una sonrisa Porque esos mensajes son muy bonitos También pueden llamar o escribirle por texto a Payasita Yeye Al 787-517-9309 517-9309 Y gracias a todas esas personas que se comunicaron con nosotros en el pasado programa A todos los amiguitos les exhortamos que sigan estudiando, sigan divirtiéndose Y siendo muy, muy felices Eso es bien cierto Y si te quieres que nosotros vayamos a tu escuela O a tu campamento de verano Porque ya puedes ir reservando fechas Vas a llamar en 10 horas laborables O sea, de lunes a viernes al 787-891-0390 891-0390 Allí te darán las indicaciones, mira Para que estés junto a nosotros disfrutando de este paraíso Ay, es tan bonito Cada vez que nosotras llegamos a un salón Así que invítanos Que esto es totalmente gratis Paraíso Infantil Va directamente a tu escuela Totalmente gratis Así que llamen Y mientras tanto nosotras vamos a seguir conociendo y visitando amigos Que ya tenemos aquí en Guánica Y ustedes no se muevan porque Paraíso Infantil ya se acabó No, no, pero queda algo, queda algo ¿Qué queda? Tras bastidores Ay, a mí me encanta Así que bueno que Chico me lo recordó ¿Cuál será el día de hoy? Porque yo no me di cuenta ¿Tú te di cuenta? No, yo sí A todos los amiguitos que estaban con nosotros retratándose, cantando Mientras estábamos acomodando el salón Pero no les voy a contar nada más Así que ustedes vean esto Y ahora sí Nosotros nos vamos entonces Mira, a conocer el pueblo de Guánica Y ustedes quietecitos ahí para que vean esta sección Que a mí me encanta Ay, a mí también ¡Gracias! 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 ¡Gracias!